Bueno, muy buenas noches a todos. Me llamo Sofía Clima Bendaán y soy la representante de la colectividad judía de Concordia. Esta noche voy a cantar dos canciones que son muy importantes para mí. La primera se llama Nibunim, que en hebreo significa melodías. La letra es de Fania Bernstein y la música es de David Seabi. La letra es de Fania. 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 Isabel, dejando su familia atrás por el holocausto. La elegí por que trata de la inmigración a Israel y sobre las tradiciones que sus padres le impuglaron a ella. La siguiente canción que voy a cantar se llama Aleluya, que es una alabanza a Dios Esta canción la voy a cantar con mi mami, te invito Y los que la conocen la pueden cantar conmigo Buenas noches Aleluya, la ola, aleluya, y a shirukulam Venila acá, correda, alema le vean con toda Pero le mago es de olam nifla Aleluya, ima shiruk Aleluya, al yom shenei Aleluya, al masaya O masaya no haya Aleluya Aleluya, la ola Aleluya, y a shirukulam Aleluya, y a shirukulam Aleluya A shirukulam Aleluya, en shirukulam Aleluya, al masaya ¡Humase honoria! ¡Aleluya! ¡Fuerte, fuerte, fuerte aplauso! ¡Felicitaciones, Sofía! No nos podemos quejar, hoy hemos tenido acto.